Tras su éxito en Venecia, el director, productor y guionista mexicano Amad Escalante presentó en San Sebastián, al norte de España, La Región Salvaje, su última película y con la que ganó el León de Plata la mejor dirección en la muestra de cine de Venecia. Para el cine latino creo que es un lugar importante, es estar en la sección Horizontes latinos junto a películas nuevas latinoamericanas, es un buen lugar para la película y el público de cinéfilos aquí es grande e importante. La Región Salvaje, coproducción de México, Dinamarca, Francia, Alemania, Noruega y Suiza compite en la sección de Horizontes Latinos de la 64ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, junto con otros 12 proyectos de la región. Con información de Adela Maxuini e imágenes de David del Río, enviados Notimex.